Fajitas de pollo con champiñones setas de cuivá. Ingredientes. 300 gramos de champiñones frescos tajados setas de cuivá. 1 cebolla. 2 unidades de pimentón rojo. 1 pechuga de pollo deshuesada. 8 tortillas de maíz o harina. 350 gramos de frijol reprito. 350 gramos de guacamole. Cantidad necesaria de aceite de oliva. 8 lonchas de queso mozzarella. Sal y pimienta al gusto. Preparación. Comienza cortando la pechuga de pollo en cuadros gruesos. La cebolla blanca en plumas bien delgadas. Y el pimentón también en juliano. En una wok con aceite bien caliente, agrega la cebolla y el pimentón. Cuando estas doren un poco, agrega el pollo y deja saltear. Cuando el pollo esté casi listo, agrega los champiñones setas de cuivá. Sazona con un poco de sal y pimienta y mezcla. Para servir las fajitas, unta el frijol reprito y el guacamole sobre la tortilla. Por último, los ingredientes salteados en el wok. Cierra la fajita y disfruta esta deliciosa receta. Con setas de cuivá, tienes en tu mesa lo mejor de la naturaleza.